Ante el incremento acelerado de los casos de COVID-19 en el Cesar, que tiene como foco principal a su capital Valledupar, el Colegio Médico de esta región del país le solicitó a los mandatarios locales adoptar la medida de cuarentena estricta, una solicitud que hicieron extensiva a los alcaldes de las zonas de influencia del centro y sur de La Guajira, lo que permitiría disminuir los índices de contagios y evitar el colapso total del sistema hospitalario del Cesar. Según el Colegio Médico de Valledupar y del Cesar, la medida obedece a las estadísticas realizadas durante el pasado fin de semana por el colegiado, las cuales arrojaron que Valledupar tiene una ocupación de unidad de cuidados intensivos del más del 86% para pacientes confirmados o probables para COVID-19 y del 62% para pacientes de otras patologías. El gremio basa su solicitud teniendo en cuenta que para mediados de junio el Cesar registraba 587 casos positivos, lo que refleja un aumento de 1.224% con las cifras actuales. En igual sentido advierten un incremento de los índices de morbilidad y mortalidad en infectados asintomáticos reportados los últimos días en el Cesar, por lo cual con la cuarentena se busca salvaguardar la salud, la vida de todos los habitantes y del gremio médico de la región. En este mismo contexto, el colegiado solicita a las Secretarías de Salud Municipal y Departamental vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las diferentes clínicas y hospitales debido al alto número de infectados del personal de la salud como médicos, enfermeras, auxiliares e instrumentadores, ya que a la fecha 70 médicos han sido contagiados de COVID-19. Cabe destacar que el viernes pasado la Secretaría Departamental de Salud activó la alerta roja en el Cesar por el 75% de ocupación de camas UCI. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad desplegó acciones para esta etapa como la verificación de los ajustes hechos al plan de expansión, la activación de otros equipos de respuesta en salud y el inicio de atención de pacientes en áreas de expansión diferentes a hospitales y le solicitaron apoyo al gobierno nacional para fortalecer la capacidad instalada así como aunar acciones de mitigación establecidas para estos casos.